... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos el informativo de hoy hablando de la reunión que ha mantenido el gerente de la CIFA, Primo Corrovaro, con los miembros del Comité Ejecutivo de la CEGIFUR. Primo Corrovaro, emisario de la CIFA, se ha reunido con el viceministro de Educación, Juventud y Deportes, Isidoro Ejimosi Andeme, y con el secretario de Estado, Guzlano Bianxue, entre otras personalidades, para hablar sobre el sentimiento que existe en la Federación Nacional de Fútbol. Primo ha manifestado que Domingo Mitui Zhang sigue siendo el presidente de la CEGIFUR y que lo seguirá siendo hasta que sus superiores digan lo contrario. Para primera cosa decir que la CIFA reconoce al señor Mitui como presidente, hasta que salgamos de esta crisis. Y después para que la Junta Directiva tome decisiones. Corrovaro también ha revelado que tras escuchar las declaraciones de los diferentes bandos, elaborará un informe para intentar solucionar el problema, al mismo tiempo que ha añadido que los estatutos de la CEGIFUR deberán ser modificados. Porque los estatutos actuales son malos, entonces no hay simulacro, no hay manipulación, eso son opiniones suyas, yo no tengo esta impresión. Y en eso ya lo puedo decir, sin averiguar con mis superiores, se necesita revisar los estatutos de la CEGIFUR. Los estatutos actuales no son buenos. A falta de tres días para el inicio de la Liga Nacional, se espera que con esta visita del emisario de la FIFA a Guinea Ecuatorial, se solucionen los problemas de la Federación Nacional de Fútbol. Con el comienzo de la Liga Nacional a la vuelta de la esquina, el Santa Isabel de segunda división continúa entrenándose a la espera de su primer choque de la temporada. El equipo Santa Isabel de la segunda división ha realizado en el campo ferreria Malabo una sesión de entrenamientos cara a su preparación para el comienzo de la temporada 2013-2014. Los entrenamientos han comenzado con un trote de parte de los jugadores y más tarde ha dado paso a la práctica de los ejercicios físicos, tales como estiramiento y ensayo de pases. Beibei Ndongo, entrenador del Santa Isabel, ha declarado que su equipo está a nivel de hacer frente a cualquier adversario y ha añadido que toda su plantilla se encuentra en un buen estado físico. Estamos preparados, pero físicamente, porque trabajamos desde diciembre. Todos mis jugadores están, pero ya esperamos de verdad que podamos hacer algo esta temporada. Antes de comenzar su andadura en el campeonato de segunda, el Santa Isabel tiene previsto jugar un partido de carácter amistoso contra el recreativo Lampere. Otro que también se prepara para recibir a su próximo adversario es el equipo del Centro El Salvador, que se medirá al Ines Rey Malabo este domingo en el torneo escolar. El Centro Privado El Salvador ha realizado su último entrenamiento cara al próximo choque de la liga escolar de este domingo, donde se enfrentará al Centro Ines Rey Malabo. Tras clasificarse en la pasada ronda por la incomparecencia de su rival, el equipo de Vichila, los jugadores de El Salvador afrontan este partido con más optimismo debido al buen rendimiento mostrado hasta ahora. Ernesto Jancito Mico, entrenador de El Salvador, ha reconocido que el nivel de sus muchachos es bueno y ha puntualizado que pueden hacer más en la lucha por el título. Pues, primeramente, el nivel es muy positivo, al ver que en cada fase que hemos jugado más o menos hay buenos resultados. Yo presumo que más o menos podemos llegar más a altura de lo que hemos venido haciendo. Mico también ha hablado acerca de su próximo partido y de la fase en que se encuentran actualmente. Pues, sinceramente, hay que hablar con mucha objetividad. Los partidos serán muy fuertes, muy duros. El rival también es muy fuerte porque en la andadura de esa liga ellos siempre llegan lejos y como quieran. El público sabe que el centro privado de El Salvador es su segundo año y la primera vez que participa en la liga escolar. Pues, estamos dando un buen fruto, buenos resultados, pero el partido será un partido crucial. Por eso, ustedes están viendo que estamos entrenando seriamente a que más o menos que el resultado sea positivo a favor del centro privado de El Salvador. Para esta ronda se han clasificado también los centros Inés Rey Malabo e Inés Bioco Norte, además dos centros Argentina y Amigos de Jesús, respectivamente. En Brasil, el comité organizador del Mundial y el secretario de la FIFA, Jerome Valk, se han reunido para fijar los últimos detalles del máximo evento del fútbol. El secretario general de la FIFA, Jerome Valk, ha mantenido una reunión con el comité organizador de la Copa de la Muro de Brasil 2014 para discutir temas como la elaboración del último estadio pendiente para construir y fijarse los últimos detalles del evento. Pese a los incidentes y contratiempos ocurridos en el estadio de Sao Paulo, Valk ha manifestado que no hay vuelta atrás y que la ciudad será sede del partido inaugural sin importar los inconvenientes que surjan. No se puede mover el partido inaugural de la Copa del Mundo de ciudad o de estadio, tiene que ser en Sao Paulo. No hay otra opción. Hay miles de personas que han comprado su billete. Todos los miembros de la FIFA asistirán al partido, además de jefes de Estado que ya tienen registrados en sus agendas que el partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en Sao Paulo. No hay otra opción y, como he dicho, tenemos que trabajar todos juntos para asegurarnos de que sea así. Por su parte, el líder del Comité Organizador Local de la Copa del Mundo, Ricardo Comercio, ha dicho que tendrán otros dos partidos de prueba en la ciudad de Cuivá y Manaos en lugar de un solo partido para comprobar de manera más exhaustiva la caída de dichas instalaciones. Ahora estamos trabajando con Puerto Alegre. Es cierto que es un gran reto para ellos. Hay mucho trabajo por hacer, pero necesitamos el apoyo de la FIFA para asegurarnos de que los primeros 10.000 metros cuadrados se construyan con total rapidez. Esperamos que sea antes del 15 de abril, a más tardar el 15 de abril para tener todo el cableado listo. El estado de Manaos fue inaugurado oficialmente a principios de ese mes, pero otros como el estado de Cuivá, Sao Paulo, Curitiba, continúan en obras a la espera de ser entregados a tiempo. Incluso en las ciudades donde los estadios ya están oficialmente listos para albergar los encuentros del mundial, muchos de los proyectos de transporte público se han reducido o abandonado. En la ciudad de Sao Paulo, varios manifestantes han salido a las calles para protestar nuevamente contra los costos del mundial de Brasil y exigir más atención en el sector sanitario y educativo. A falta de 77 días que de inicio el campeonato mundial de Brasil, varios manifestantes han salido la noche de este jueves a las calles de la ciudad de Sao Paulo para protestar contra la organización del evento. La manifestación ha reunido a unas 500 personas y se ha llevado a cabo en la avenida paulista de la ciudad, como señal de su descontento con los gastos llevados a cabo por el gobierno brasileño, que parece hacer caso omiso a la educación del país, a la salud, al transporte público y a la lucha contra la delincuencia. Estas protestas se producen tan solo a 77 días de la Copa Mundial de la FIFA, que dará inicio en Sao Paulo el 12 de junio del presente año. Muchos creen que las manifestaciones podrían continuar durante el campeonato de fútbol, provocando incluso la interrupción del torneo. En Astana, capital de Kazajistán, la UEFA ha dicho sí a una nueva Liga de Naciones, que contará con la participación de todas las selecciones europeas. El Congreso del Máximo Organismo de Fútbol Europeo ha aprobado en la ciudad de Astana, Kazajistán, la puesta en marcha de una nueva Liga de Naciones a partir de 2018, en la que participarán un total de 54 selecciones europeas. Los equipos estarán divididos en cuatro grupos, según su posición en el ranking de la UEFA. En el grupo de España, ganador de las dos últimas Eurocopas, estarán también la selección de Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia, entre otras. El formato prevé que los primeros clasificadores de cada división jueguen un torneo final y, en su caso, a cienes de categoría, salvándose del descenso. Con esa Liga de Naciones, la UEFA pretende facilitar la clasificación para la Eurocopa a aquellos equipos que no lo lograrían de forma directa. El presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, hará reconocer las razones por las cuales llevaron a su organismo crear un nuevo campeonato de ese formato. El desarrollo del fútbol en Europa requiere de una visión más amplia. Esta es la razón por la que tenemos la posibilidad de lanzar una nueva competición capaz de cumplir los deseos del fútbol europeo y satisfacer sus expectativas. Hemos escuchado las peticiones y las cajas de las delegaciones de algunas selecciones europeas durante las reuniones de los últimos meses. A lo largo del tiempo seguiremos dándoles más detalles. Como pueden ver, nuestra acción se guía por el deseo de ver crecer el fútbol europeo ahora y para siempre. La final del torneo, que jugarán las cuatro ganadoras de las selecciones del Grupo A, se iniciará en 2019, mientras que las eliminatorias para la Eurocopa se disputarán en el mes de marzo de 2020. El desarrollo del fútbol en Europa requiere de una visión más amplia. Esta es la razón por la cual hemos estudiado la posibilidad de lanzar una nueva competición capaz de cumplir con los deseos del fútbol europeo y satisfacer sus expectativas. Hemos escuchado las peticiones y las quejas de las delegaciones de algunas selecciones europeas durante las reuniones de los últimos meses. A lo largo del tiempo seguiremos dando más detalles. Como pueden ver, nuestra acción se guía por el deseo de ver crecer el fútbol europeo ahora y para siempre. En tenis, el español y número uno Rafael Nadal ha conseguido su pase a la semifinal del Open Sony y espera recibir al checo Tomás Berlis, que se impuso en tres sets al ucraniano Alexander. El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, se ha clasificado para las semifinales del Sony Open de Miami tras derrotar al altenista canadiense Milos Reynok por 4-6, 6-2 y 6-4 en un partido que duró cerca de 2 horas y 35 minutos. Nadal que perdió el primer set, se recuperó en el segundo donde no volvió a dar opciones al canadiense que cometió 47 errores no portados. El malorquín ha hablado de su próximo rival y ha dicho que será un partido difícil ya que las condiciones favorecen a su adversario. Por su parte, el checo Tomás Berlis ha conseguido su pase a semifinales imponiéndose al ucraniano a Alexander Dolokolov con un marcador de 6-4, 7-6 y 7-3. Berlis consiguió su bilete sin ceder ni un set a su adversario en un choque que se detuvo durante momentos después de la caída de un chaparón en el campo. Tomás Berlis ha elegido el juego de su rival durante este torneo y ha dicho que es un gran jugador aunque está feliz por ganarle. Como usted dijo, Alexander Dolokolov está jugando muy bien. Hace un par de semanas demostró que realmente puede hacer mucho daño y vencer a los buenos jugadores. Por eso lo tomé como un reto. Realmente ha sido grande y estoy muy contento con la forma en que ha manejado la situación. Los golfistas Pat Pérez y Danny Lee se han situado primeros en la clasificación general del Abierto de Texas, después de que ambos firmaran una tarjeta de 68 golpes y 4 par. El estadounidense Pat Pérez y el neozelandés Danny Lee se han adjudicado una ventaja en la primera ronda del Abierto de Texas, después de registrar una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, con la que conseguían superar al norteamericano Clint McKenson y al vigente campeón del torneo Matting Lane, que no pudieron realizar su mejor juego debido al mal tiempo. Pérez, de 78 años, terminó la jornada con 4 Big Days en los últimos 3 hoyos, al igual que su compañero Lee, que se le unió en el primer puesto de la general después de firmar el mismo número de Big Days en los últimos 5 hoyos. El 4 veces ganador de este torneo, el surafricano Inning Hills, se unió a McKenson firmando una tarjeta de 74 golpes con 3 Big Days, mientras que el novato de la Pega Tour, Andrew Lupa, se quedó a 4 golpes bajo par después de 11 hoyos, situándose entre los 45 jugadores que no pudieron completar la jornada debido a la niebla. El Abierto de Texas lleva jugándose desde el año 1922, lo cual le convierte en el evento más antiguo de la Pega Tour. En esta edición, el campeonato no ha podido contar con la presencia del número 1 del mundo, Tiger 1, y el número 2, Adam Scott, ausentes por lesión y molestia de espaldas. Hasta aquí nuestro tiempo de noticias deportivas. Pueden seguir nuestro informativo en nuestra página web www.asonga.com. Gracias por seguirnos. Volvemos mañana a la misma hora de siempre. www.asonga.com. Gracias por seguirnos.